Los implantes dentales son componentes sustitutos a largo plazo que el cirujano oral y maxilofacial coloca quirúrgicamente en los huesos maxilares. Esto ayuda a completar nuevamente la dentadura, proporcionando uno o varios dientes artificiales que se ven estéticamente bien y que cumplen con todas las funciones masticatorias que se necesitan como si se tratara de una dentadura natural. Los implantes son una excelente opción a largo plazo para restaurar los dientes dañados. Uno de los beneficios es que suelen durar grandes periodos de tiempo si se les da un buen cuidado. De hecho, es posible que puedan acompañar al paciente durante toda la vida. Además, dan una bonita sonrisa y sin mal aliento. El desarrollo y el uso de los implantes dentales se considera uno de los mayores avances de la odontología en los últimos 40 años. Pero cada vez existen metodologías que resultan ser menos invasivas y acortan el tratamiento. Tal es el caso de la técnica Todo en Cuatro. Esta puede utilizarse cuando es necesario sustituir una o las dos arcadas de la boca completas. Se trata de la técnica más moderna en implantes dentales y sigue al pie de la letra todas las mejoras de la cirugía más actual. All on 4 significa Todo en Cuatro implantes, es decir, se sustituye toda una arcada de la boca con solo cuatro implantes, sin molestias y en solo un día. Esta técnica ha supuesto un gran avance en el ámbito de los implantes dentales. La recuperación es mucho más rápida que la de cualquier otra operación de implantología completa, ya que se utiliza un menor número de implantes. Y esto además permite que el tratamiento sea menos costoso económicamente para el paciente. La recuperación es mucho más rápida que la de cualquier otra operación es mucho más rápida que la de cualquier otra operación es mucho más rápida.